qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es borderlands bien gente estamos ni bien lo habíamos dejado el capítulo anterior estamos en busca de la llave para poder abrir la mina así que bueno esto aparentemente es la cueva de sledge uno de los tantos tiranos que tenemos en el juego yo que hice a no 28 balas y ya tenemos estos matones un buen crítico se llevó dame la cabeza vamos nos tenemos que estar cuidando bueno menos mal que tenemos aquí las maquinitas para comprarnos botiquines dios no puedo fallar eso y eso tampoco y lo fallo recargo le vacío el cargador bueno gracias por matarlo nada o si voy a chillar escudo recarguemos escudo bueno como verán la acción sigue capítulo tras capítulo me gusta porque no te da respiro esto me gusta porque no nos da respiro a ver por aquí tenemos algo nada tenemos una puerta nada por aquí esto está todo cerrado ni siquiera de compromiso me dejan con municiones allí ya tenemos más que me cago en su buena madre uno menos ahí tenemos un signo de exclamación debe ser algún este arma que tal se porta me cago en su madre que carajo pasó estamos muertos 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 bien chicos segunda muerte menos mal que estamos aquí nomás ay nos cobra dinero para como para reaparecer aquí bueno no le hacemos ni cosquilla el matón este bien, disparo a la cabeza y problema solucionado hijo de su buena madre ¿murió o no murió? que puta madre, muere ¿dónde está el otro? hay otro más falta aquí está el hijo de su buena madre sí, sí, ya te ayudo, sí tenemos un robotito vamos a rescatar a alguno de ellos, a ver no me acuerdo nunca que tengo la torreta cuando vengan esos matones tengo que acordarme de soltar la bendita torreta a ver, 60 balas aquí, aquí tenemos un poquito más vamos a ir con esta a abrir, no se abre gracias torreta por fin me acordé de la torreta pareciera que del otro lado no hay nadie a ver si tenemos que subir sí más dinerito dinerito por aquí bien punto de respawn o mejor dicho punto de control mis servomotores están agarrotados te cago en su vida bien dame más munición a ver si dónde está ese robotito que tal vez podamos rescatar por lo justo un puto cargador por cada uno de los enemigos a ver si tenemos el otro arma con un poquito más no me jodas no es una mierda de daño este arma botiquín este arma es una mierda a ver porque si yo quiero usar cerrada ok a ver aquí nos está marcando algo a ver si lo ayudamos el rescate de claptrap refugio busca un equipo de reparación y repara el claptrap has descubierto un claptrap averiado parece que los bandidos se enseñaron con él habrá un equipo de reparación cerca pues bueno y esto indica que arriba si efectivamente a ver que tenemos aquí vale aquí tenemos armas bueno 48 revólver de 70 cadencia de fuego bajísima bueno bueno si los puedo llevar a todos no estamos a tope a ver me voy a sacar este este arma y vamos a poner a nivel 15 mis huevos que lo vas a usar chacal bueno vamos a buscarle el kit de reparación para el claptrap ok por aquí parece estar ahí lo tenemos y quien se sube ok ahí vamos vamos a rescatar a nuestro amiguito aunque no es nuestro amigo es es uno de los claptrap ahí está perfecto ahora puedo continuar con mi tarea por cierto mientras limpio los depósitos se encuentra esto tengo la impresión de que será útil a alguien como usted venga a conseguir un almacenamiento para tu inventario ahora puedes llevar más bueno poca munición estamos jodidos gracias 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 siempre hay sitio para más botín 121 y este rifle me gusta este rifle esperen a ver que soltamos barra espaciadora quiero ese rifle y este por qué lo metas bien a ver vamos a cambiar este rifle nivel 15 y yo sigo tirando armas este nivel 15 nivel 15 nivel 13 este hace mucho daño acá dice el tipo de arma que tenemos ok ahora sí aquí abajo nos dice el arma las balas que utiliza cada arma y este tenemos 60 60 balas claro la cadencia de fuego es muy muy reducida pero bueno a subir dos niveles más las taquillas las abrí no no las abrí otro arma más ¿qué hacemos con este arma? bueno la verdad que hay tantas armas en el juego que ya me perdí cuáles buenas y cuáles malas a ver esto lo veo feo esto suena a emboscada me parece que carajos dije sonaba emboscada este es hijo de su buena madre cago en su vida bueno pero me dejó pero bien bien bueno tomamos no puedo usar esto ahora ok uno uno de salud me dejó el hijo de su buena madre a ver a ver la torreta si hace algo hombre mía asoma hijo de tu buena madre ese fue el cobarde bueno y acá y ahora ¿qué hago? me encerré me encerré me encerré corre 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 me cago en su buena madre y si corre chacal bueno ¿cuánto falta para la bendita torreta esta? dale torreta la puta madre tanto vas a tardar en generarte ¿alguien lleva la cuenta? hijo de tu buena madre a ver creo que aquí debería quedar uno a ver el mapa que nos dice no bueno nosotros murieron murieron aquí bueno a ver dame munición hijo de tu madre ya que me das tantos enemigos dame algo de munición 39 26 24 a ver si puedo tomar esto bien quiero munición y mucha ok 78 con esta 63 con esta bueno si la flechita dice por aquí vamos a ir por aquí bueno aquí nos reabastece nos da puntos en control así que esto se va a venir esto nos ayudará sniper nivel 13 ese sí que me gusta porque lo podemos usar revolver nivel 13 nivel 15 vos tenés 29 daño tiramos eso nada por aquí bueno tenemos mucho más mucho más daño y a ver esto por 12 que utiliza esto cartuchos bueno vamos a probarlo bueno acá nos dio munición de todo estamos a tope madre mía el daño que vamos a hacer con esto que se venga pero lo plancho uy los tironcitos que pegó era para escapar aquí si 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 pum te pillé uno menos vengan vamos loquitos como menos hay más loquitos si 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 vení 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 que te plancho se le baila la locura enseguida esto vamos a ver nada malo ahora si que dolor munición a tope nada por aquí esto se va a poner porque me está dando munición por todo epa a ver si lo puedo dar con el sniper este ve que tal le dolió mejor de tu buena madre malo malo como la puta madre la escopeta ay dios será mejor que huyas si si ahora estaba pensando en huir ahora que tengo balas no cuando no tengo balas si huyo bien ahí teníamos un poco de munición pero creo que ya vamos a tope por las dudas si a tope mis huevos a ver meternos aquí va a ser como entrar en la boca del lobo a ver si vamos para arriba tenemos o sea tenemos que hacer para abajo para cambiar de arma ok eso ven ven me cago en su buena madre bueno y no tenemos nada como buen conejito vamos saltando no 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 me jodas puta madre bueno no no puedo matar a nadie acá me jodió con esas granadas la puta madre eh donde arrancamos aquí ok ok qué puta bestia que era eso ahora sigamos por aquí bueno aquí quizás sea mejor porque te puedo dar desde aquí sí sí bueno qué bueno que los críticos le duelen eh y aquí no me puedo tirar se comen todos los críticos eh sí tira granadita que acá no llega andale muere muere perro madre de dios bueno estos loquitos y los fulmino con la sí sí vengan vengan ustedes sí 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 impacto tu puta casa qué pedazo de bestia y esto no me jodas yo me quiero llevar todo eso eh este es un arma y como yo tenga armas bueno vos te tiro la llevo la llevo la puedo usar o no no nivel 15 madre mía las armas que tenemos ni me quiero imaginar el daño que van a hacer que nos van a hacer ellos a nosotros bueno munición a tope claro marcaba munición a tope pero yo estaba tan cagado que nunca me enteré a ver esta será la bendita llave efectivamente ya deberías poder entrar en la mina no hay nada entre Sledge y tú y ya estamos un paso más cerca de la cámara creo en ti bueno si la señorita lo dice bueno misión cumplida parece ser a ver vamos a devolver la la misión pero igual yo creo que deberíamos hacer eh misiones secundarias porque como verán los los enemigos no son nada aquí tenemos algo vamos a ver vamos a recorrer un poquito aquí bueno igual estamos a topes estamos a tope de armas bueno de munición no pero bueno cartuchos de escopeta vamos a devolver la misión y a ver que que otro trabajito nos tienen pero creo que vamos a devolver la misión y vamos a dejar el capítulo por aquí así que vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos entregando la misión vamos a hacer un pequeño corte bien chicos el corte no va nada tenemos muchos más enemigos aquí yo pensé que iba a estar despejado pero no hay nada despejado tenemos que despejar todo el camino así que como tenemos acción volvemos al ruedo bueno me cago en tu vida muere que carajo muy bien un nuevo nivel eso es bueno tenemos enemigos por allí me cago en tu vida bueno no te da respiro te vas a rendir bueno mi cosquilla les hace la escopeta está bien les estoy tirando de lejos y viendo la dispersión que tienen ahí está bueno a ver si me dan un poquito de respiro no este arma no merece la pena tenemos más por aquí que tenemos que irnos hacia allí no vámonos no vamos a gastar más munición uff se nos ha informado de que has entrado en guerra con ciertos elementos de la población local y ahora te han contratado para asesinar a uno de sus líderes ajá este tipo de actividad mercenaria extraoficial socava la estabilidad de la región te hemos avisado no toleraremos este tipo de actividades abandona esta fútil empresa y márchate mientras puedas bueno nos han amenazado me parece o advertido a ver ahora tenemos que volver seguramente esto va a estar lleno de enemigos nuevamente así que bueno vamos como se los dije ven psicópata ven ven tengo algo para ti bueno sigue la acción si los tengo a tiro los vamos a ver con el rifle que este rifle va de puta madre a ver aquí no tenemos nada me dio de lo lindo eh vamos al menos otro menos otro menos malo malo ahora si 13 de daño vení recto que yo te doy bastante lindo no te muevas ahora si bien vamos con la escopeta mejor ahí estamos lo que no se la escopeta la mira si dispara de forma diferente o sea la mira no va a influir si dispara o no pero bueno están todos acá que eso duele no le pego al puto barril ya es el colmo a ver me quiero ir me quiero ir vamos a correr aprovechemos a correr creo que podríamos pasar tranquilamente corriendo creo porque si no vamos a gastar munición aunque para subir de nivel nos vendría bien bueno me cago en su madre me salvó los bicharracos esto que hijos de su buena madre bueno ahora si nos vamos no aquí no más aquí salimos y ya estamos entregamos la misión y damos por finalizado otro capítulo más la verdad que no da respiro el juego este tenemos la llave hay que entregarla aquí si o no allí tenemos que ir sledge bueno igual vamos a ver vamos a vender algo arma nivel 15 nivel 4 te vas nivel 13 con la escopeta creo que la escopeta viene bien este revólver si que no lo vamos a llevar así que bueno a ver escudo tenemos algún escudo nuevo miren el pedazo de escudo que obtuvimos y recién ahora me estoy dando cuenta que tenemos para equiparlo hay chacal inventario ya hemos subido un nivel y nunca me enteré bien podemos vender este 182 100 este tenemos 189 velocidad recarga 23 y potenciador de salud tiene también bueno 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 a ver mejoras vendemos vendemos a ver quiero ver el almacenamiento el modificador de donde están los modificadores aquí aumenta tu capacidad de carga bien esto es para las granadas ahí está estos modificadores de granada los voy a vender así no nos ocupan espacio perfecto y vamos a comprar varios botiquines 3 estamos jodidísimos de salud cuanto nos cura esto recupera 20 de salud en el acto se usa al recoger bien vamos a recargar la energía mientras yo recargo la energía chicos dejamos el capítulo por aquí así que bueno próximo capítulo vamos a por sledge así que dejen un buen like por el monstruo este que nos el bruto este matón como quieran llamarlo que nos mató dicho sea de paso pero bueno pudimos darle su merecido de a poquito vamos subiendo de nivel pero bueno creo que vamos a tener que hacer muchas misiones secundarias antes de seguir con la con la misión principal porque si no se nos va a poner cuesta arriba así que chicos muchísimas gracias por seguir ahí cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo con más acción